Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, hoy os voy a hablar de otro aspirador nuevo que ha sacado la marca Zecotec en su gama Konga y este se trata del modelo Rockstar Non-Stop, es su versión web. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene el accesorio para pasar la mopa o fregar. Aquí la tengo, no os perdáis el vídeo. A continuación, ¡vamos con él! Bien, este aspirador pertenece a la gama económica de la marca, tiene muchas gamas. Tenemos aspiradores de 400€, tenemos aspiradores de 80€, 70€ y tenemos este que vale ahora mismo en la web de Zecotec 139,90€. Tiene diferentes versiones, esta es la más completa, digamos, porque tiene el palo flexible y también tiene el depósito o el tanque de agua para poder fregar a la vez que aspiramos. Bien, una cosa que me gusta de este aspirador es que es bastante ligerito, no es pesado. En base también al precio reducido, pues también se traduce, los materiales son un poquito más inferiores, tiene unos acabados un poquito más inferiores que otros modelos más caros, todo va en función. Pero eso no quita que sea un buen aspirador y tenga potencia suficiente porque nos ofrece un motor de 215W y una potencia máxima de succión de 21.000 pascales, que eso no está nada mal y puede absolutamente con todo. Hago una prueba aquí ahora mismo y veis cómo se chupa el arroz. Para mí es una prueba infalible de arroz o lentejas, cosas de esas. ¿Por qué? Porque los aspiradores que no tienen potencia, cuando aspiras, luego dejas de aspirar, sacudes y al final se vuelve a caer todo por el tubo. Y aquí en este caso, como habéis visto, no cae absolutamente nada y deja todo completamente sin un grano de arroz. Bien, otra cosa que me gusta es el soporte de la pared porque nos permite guardar hasta dos accesorios de los que no viene en la caja. Vienen tres accesorios concretamente. Viene el palito fino, digamos. Luego viene el palito con un poquito más grueso que lleva el cepillito para diferentes rincones también. Y luego también tiene esta especie de plumerito para encima de los muebles o encima de las mesas, radiadores, etc. Todo esto se puede guardar anclado, dos de ellos, los que elijamos, los que más usemos, en el soporte de la pared. Se pone uno abajo, otro arriba y queda genial. El aspirador entra así como un poquito en el enlace y tiene como un soporte que se mueve, ¿vale? Arriba y lo encajamos, luego empujamos y se queda totalmente encajado y la verdad es que queda genial. Me gusta este sistema, ¿vale? Porque así te aseguras de que está bien. Lo único que no tiene conector el propio soporte para poder cargarlo. Es otra de las cosas que nos da un modelo económico. Hay que enchufarlo directamente en el aspirador. Lo bueno que tiene es que la batería es desechable. Se puede desmontar y la podemos cargar en cualquier otro lado por si donde lo ponemos. Por ejemplo, en mi caso, no tenemos un enchufe cerca. Así que yo quito la batería, la enchufo, que tarda entre 4 y 5 horas en cargar por completamente. Y tiene una autonomía de hasta 40 minutos. 40 minutos, evidentemente, es en la potencia baja. Y luego si la ponemos en la alta se nos puede reducir a unos 15 minutitos. Cabe decir, pues ya lo he dicho, tiene dos potencias de succión. Solamente dos. La Eco y la Turbo. Cualquiera de las dos. Con la Eco podemos aspirar perfectamente casi todo el piso. Y si vemos algo más grande o que no lo chupa, metemos la Turbo. En ese momento ya está. ¿Cómo cambiamos? Con el botoncito que nos viene arriba. Un botón que va a cambiar entre esas dos velocidades. Esto vamos a verlo en el pequeño display que tiene. Tiene ahí para saber en qué velocidad estamos. Y luego también tiene un marcador de batería de tres líneas que nos va a indicar cómo está la carga de la batería. Aquí también vemos cómo es más barata por eso. No nos viene el porcentaje exacto como en los modelos superiores. Tenemos tres rayitas. Pero bueno, ya sabéis que cuando queda una raya, pues es hora de cargarlo. Normalmente esto va a ocurrir después de aspirar cada piso. Yo, o sea, nuestra casa. Una vez que hemos aspirado, que tardaremos 20, 30, 40 minutos por los suyos cargarlo después de cada uso. Para luego no tener la sorpresa de que no tenemos batería cuando queremos tirar de él. Bien, vamos a hablar de lo que es el palo. Palo flexible, palo flex. Aquí también tenemos otra pequeña diferencia con modelos más caros. Hay modelos más caros que esto es una flexibilidad que es diferente. Es como un soporte que gira. Y aquí al darle al botoncito lo que hace es girar. Pero tiene debajo dentro como un tubo troquelado, no, flexible. Que evidentemente es un poquito más frágil a lo mejor que el otro sistema. Pero bueno, que la verdad es que va perfectamente bien. No tiene la ruedecita abajo para apoyar el palo. En fin, son cosillas que por eso vale lo que vale. Pero, ojo, sigue siendo igual de práctico. Porque como veis, pasa por debajo de las sillas, de las mesas, por donde queramos. Así que en ese aspecto también, genial. Y luego tenemos el cepillo principal motorizado. Que lo que tiene dentro es el famoso cepillo jalisco de la marca CECOTEC. Que a mí es el cepillo que me encanta porque es un todoterreno. Bueno, sirve para suelos duros, para suelos blandos, con azulejos, incluso para la alfombra. Aquí lo paso con la alfombra y la verdad es que es genial. Además, me gusta este cepillo más para las alfombras. Porque hay alfombras que si utilizamos los cepillos de cerdas y tal, no es recomendable. ¿Por qué? Porque genera mucha fricción sobre la propia alfombra y puede levantar los pelillos. Y este, sin embargo, como es muy suave, pues la alfombra no sufre apenas. Entonces, me gusta mucho este cepillo para todo. Lo que tenemos también delante son unas luces LED. 4 o 3 luces LED, ahora no me acuerdo de memoria. Para iluminar bien y ver el polvillo que hay. La verdad es que parece una chorrada y sepaquí una luz. Pero es que no veis lo que se ve con esa luz cuando vas ahí a ras. Y vas viendo las pelusillas que sin la luz no ves. Aunque tengas una buena iluminación en casa. Así que, ya os digo que os puede llamar la atención cuando utilicéis, si no habéis utilizado antes, uno con lucecitas frontales. Luego también, en las que se le queda falta, como he dicho antes, es el tanque de agua. ¿Vale? Un tanque de agua que simplemente hay que apoyar el cepillo principal encima. Ya se queda acoplado y se quita. No hay que pulsar, ni hay que hacer clic ni clac. Se queda nada más que apoyado. Lo que pasa es que lleva ahí como unos palitos que se quedan ahí acoplados. Y la verdad es que no se mueve en absoluto. Tenemos un botón de on y off que en otros modelos superiores tenemos un pulsador que la verdad es que muchas veces no sabes cómo está. Y aquí sí vemos un on y un off. Es un pulsador de plástico. Clic, clac. Y luego tenemos la tapita para llenarlo de agua. Abajo tenemos la mopa para quitar y ponerla. Y luego tenemos el depósito de suciedad. La verdad es que es muy fácil de limpiar. Tenemos un filtro en la parte superior que giramos y sale el filtro. Y luego tenemos abajo la tapa. Le damos al botoncito. Se abre la tapa y luego también podemos girar dentro. Y podemos sacar el filtro interior que tiene también. Y podemos limpiarlo perfectamente. La verdad es que es muy sencillo. Y lo que me gusta, yo os digo que está muy bien de tamaño. Es muy cómoda. No es pesada y es más bien pequeñita. Entonces la verdad es que se maneja muy bien. Porque una cosa que yo siempre he visto en las Rockstar Car, las 5000, las 3000, las 1500, etc. Es que son grandes y a veces pueden resultar un poco pesadas para ciertas personas. Cosa que en este modelo, pues eso desaparece y se convierte en un aspirador bastante, bastante ligerito. Y bueno, pues hasta aquí todo lo que es el aspirador. Como veis, la verdad es que es un modelo económico. Normalmente el modelo económico antes se atribuía a que tenía poca potencia de succión, etc. Aquí tenemos potencia de succión muy top, muy buena. Y la verdad es que está todo bastante bien equilibrado en calidad-precio. O sea, a mí me ha encantado. Y la verdad es que por 139,90 que vale este modelo, pues a mí sinceramente me parece perfecto, fenomenal. Si nos ponemos a buscar marcas chinas por ahí por Amazon, van a valer esto o más. Y ya os digo yo, por lo que he probado, que no tiene nada que ver con esta y esta lo supera bastante más. Así que no hace falta tampoco gastarse 300, 400 euros en un aspirador. Si queréis algo más económico, este es un buen, o sea, una buena elección. Ya os digo que a mí me parece bastante bien para los que no podemos gastar más de lo que tenemos o de lo que podemos, ¿no? Valga la redundancia. Así que bueno, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, en la descripción del vídeo os pongo los links de compra de la página oficial para que le echéis un vistazo y decidáis vosotros mismos si os conviene o no os conviene este aspirador. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta luego.